Quiero compartirte algunos mitos y realidades acerca del ciclo menstrual. El primero, ¿lavarse el cabello durante el ciclo menstrual puede traer alguna alteración? Pues no, esto es falso, ya que esto pertenece a la higiene que debe de producir o realizar una mujer en cualquier momento de su vida. Segundo, ¿no crece más la mujer después de haber visto o la niña su primer ciclo menstrual? Esto también es falso porque el crecimiento de las niñas puede ocurrir hasta muchos años más después de haber presentado su primera menarquía. Lo que ocurre es que el estiramiento ocurre antes de este tiempo. ¿Puedo tener relaciones sexuales teniendo mi ciclo menstrual? Esto va a depender con lo que haya dialogado con su pareja. No existe relación de producirse ningún tipo de enfermedad durante este tiempo. Por cuestión de higiene se sugiere que utilicen un preservativo. ¿Puedo realizar ejercicio durante mi ciclo menstrual? Está demostrado que realizar ejercicio produce prostaglandinas que va a ayudar a mejorar ciertas molestias o disconfort en la parte de la mujer durante el ciclo menstrual. Existen muchísimas otras cosas que tú puedes pensar que son perjudicales para la salud durante el ciclo menstrual y solo son mitos. Para esto te invito a que me sigas en mis redes sociales arroba doctora Damaris Jerez, tanto en Instagram, Facebook y YouTube. Para mí ha sido un placer compartir con ustedes estos tips de mitos y realidades acerca del ciclo menstrual. ¡Gracias! ¡Gracias!